Música Bien Gordo, bien Dale, dale, dale Gordo Dale que baja la mano, baja la mano Bien Gordo, dale, dale, dale Que baja la mano Bien Gordo Bien Gordo Bien Bueno arriba, bueno arriba Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí está Bien Gordo Bien Gordo Bien Gordo Bien Gordo Bien Gordo